Voy a la cocina, voy a la tablerón, voy a la revista, viene del sol Me muevo para aquí, me muevo para allá, no me abraza el caballo Los tiene que matar y que me viene con su risa, pero ella va a llegar Que cocinen a la madre, al caballo, al papá y a los hijos Si es que tiene, buba a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes porque mene Mene, mene se los gana y no hablemos de babadas y son todos Trabicantes, y si no, si te maqué, y si no, si te maqué Y no me digas, se mantiene con la plata de los pobres, de esos ojos y me van a mantener algunos pocos Plaza, vente, y eso es una figurita del que esté del presidente Porque si está del fosil, que trae esos trojitos, son todos narcos y menos malos Y se agarran con un gramo después que te la pusieron y se viene la policía Y seguro que vas preso y así sube La balanza, el precio también sube, también sube la beca, ya la va Y ahora qué, son todos narcos y el presidente Es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente Llega plata del lavado Y mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué me dices que pedido que le mete que jucuy? ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué me dices que pedido que es ese cucuy? ¡Uy! ¡Oh, oh, oh, oh! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.